Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención, siguen las noticias, siguen las noticias, siguen las noticias de último momento Qué fuerte esas imágenes, los accidentes en todo territorio nacional Específicamente en la zona norte del país Allá en San Pedro Sula, nuestro compañero Orlin Castro nos informa Que este fuerte accidente vial, pues se ha producido hace unos minutos en el boulevard Vías Mackey Tres personas gravemente heridas Buenas noches Orlin Castro Así es, buenas noches compañeros En estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital Ubicados en el boulevard de Vías Mackey Hace unos minutos se ha registrado un fuerte accidente vial Donde han tenido participación dos vehículos, un microbus y un vehículo camioneta Kia Que ha impactado de manera frontal en este boulevard donde estamos ubicados en estos momentos Que también ya han llegado los elementos de la policía de vialidad y transporte También los elementos del cuerpo de bomberos que están en estos momentos Castro, buenas noches Buenas noches, vamos a dialogar aquí con los elementos del cuerpo de bomberos Han atendido ustedes este fuerte accidente vial Así es, así recibimos la llamada del 911 Los desplazamos con la unidad de rescate Pues al lugar pues atendimos tres personas que salieron heridas Dos del microbus y el conductor de la camioneta ¿Ya fueron trasladados a un centro asistencial? Sí, fueron trasladados por la ambulancia de Copeco Y uno en la patrulla de la policía nacional ¿Iban en estado grave o levemente heridas? Leve, levemente, sí, gracias a Dios Bueno, muchísimas gracias también a los elementos del cuerpo de bomberos Que han llegado acá, los elementos de la policía de vialidad y transporte Están levantando el parque, aparentemente el conductor del microbus se conducía en estado de ebriedad Repetimos, en el boulevard de Vías Mackey se ha registrado a esta hora este fuerte accidente vial Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez Retornamos a Estudios Principales, buenas noches Son las 10 de la noche más 13 minutos